Diccionario arroba diccionario. Desunión, se refiere a la ruptura o ausencia de cohesión, unidad o concordia entre personas, grupos o partes de un conjunto. Se utiliza principalmente en un contexto social para describir la falta de armonía o colaboración, como en una familia, comunidad o equipo que ha perdido la conexión o los vínculos que los mantenían unidos. La desunión puede surgir por conflictos, diferencias de intereses o falta de comunicación, lo que provoca división, aislamiento o distanciamiento entre los involucrados. En general, implica un estado de fragmentación o separación que afecta la interacción o el funcionamiento conjunto.